Uy, yo ya vi algo que me encanta, ya vi algo ahí. Hola, soy Saúl El Canelo Álvarez y estos son mis snacks favoritos. Pulparinda. Son de Jalisco. Me recuerdan mucho cuando estaba en la escuela. Comía muchísimo. Uno de mis favoritos. Delicioso. Bueno, el pulparinda es un, obviamente, tamarindo. Y tiene como chile, azúcar. Entonces, es un sabor muy delicioso todo combinado. Tamarindo, azúcar, chile. Estas son de mis favoritas. Yo creo que unas, unas tres veces a la semana me preparo unas con chilito, limón, pepino. Ya sé que se le están antojando acá a la gente acá. Estos están ricos también, con ranch. Va a salir muy gordo de aquí, pero... ¿Cuánto más voy a comer esto? Me gusta. Lo voy a comer todo el día. ¿Los doritos son populares en México o no? Muy populares. Los doritos en México son muy populares. Vamos a agarrar otro. Los sabritones son deliciosos también. Antes comía más los sabritones que los doritos. Este está rico el saborcito, ¿no? Chilito, tajín, limoncito y como un durito... Bueno, en México ya han de saber el durito, chilito, rico. Pones que se deshaga en la boca. Este programa sí me gusta. Pues el tajín es salecita con chilito. Y le da sabor, creo que como a este tipo de cosas ahorita, a la fruta, a la mucha gente no le gusta comer fruta o en la dieta les dan fruta y no les gusta comerla, le pones el tajín y creo que cambia todo. Ahora sí que te va a encantar, no te va a gustar. Como mexicanos siempre tenemos que ponerle algún chile a la fruta, a las cosas, siempre comemos con salsas. Vamos a ver. El manguito se ve rico, ¿eh? Son deliciosos, pero me gustan más los que tienen cacahuate, los otros de M&M. Pero a mí me gusta mucho el chocolate, por si estaban con el pendiente. Esto sí me gusta mucho. Esto no lo puedo comer en la dieta, pero en la noche es cuando me da más ansiedad y ando buscando los chocolates. Estos son muy, digo, es lo mejor porque te puedes comer uno o dos y ya te quitan la ansiedad. Entonces te salvan de poder no dormir o dormir bien. Este siempre es muy bueno después de comer, como postre. El sneaker, siempre, después de comer, digo, cuando, obviamente no estoy a dieta, pero después de comer siempre me como uno. Y más cuando estoy jugando golf, me como unos taquitos de chicharrón o algo así y después me como un sneaker. Me voy bien panzón de aquí, la neta. Todo lo que me cuidé. Oye, yo ya aquí con esto aguanto una semana sin comer. Uy, yo ya vi algo que me encanta, ya vi algo ahí. Ese mero era. Este no es mentira, pero todos los días tengo en mi casa siempre cajas. Tengo que tener tres para que no haga falta. Siempre me como tres o cuatro de estos de Nutella. Esto es riquísimo. Hasta mi hija dice, ¿Otra vez palitos de Nutella, papá? Este sí. Aparte de la porción, perfecta. Hola, soy su amigo Saúl y Canelo Álvarez y gracias por estar aquí conmigo, acompañándome a ver mis snacks favoritos. Y obviamente los veo el 17 de septiembre en mi pelea contra Golovkin. Este no se la pueden perder.